Hola a todos, estamos de regreso con un nuevo let's play, un juego medio curioso llamado Lone Survivor. Así que veamos a ver qué tal está. No, nuevo juego. ¿Borrar juego? Sí. Y así empieza de nuevo. Como ya tenía un save, se dice a él mismo que empieza la historia de nuevo. Mi nombre es... No es importante más anymore. Me imagino que no es importante ya. Sabía cuánto tiempo llevo aquí, pero ya no. Ahora no tengo idea. Ha pasado mucho desde... El Outbreak. Que es como... Cuando empezó el ataque del virus extraño este. Que son como virus de zombies o no sé qué sea. Pues todo lo que sé. Encerrado aquí y... Con el sonido de las cosas afuera. Monstruos, creo que podríamos llamarle así. Lo único que sé es que soy el... Bueno, hasta donde sé, soy... Creo que soy el único que queda. Un... Solo sobreviviente. No puedo seguir mucho más. Casi me quedo sin... ¿Sin qué? Sin... ¿Sin supplies? Casi me quedo sin provisiones. Y si no hay nadie más vivo fuera de ahí... Y si acaso hay alguien más vivo ahí, necesito encontrarlos. Y si no... Pues no quiero morir solo. Y si no... Usamos las flechas para movernos. Con la X interactuamos. Con la X interactuamos. Solo un sillón. Hola. Parece que está ocupado viendo la pared. Hola. De hecho es una persona. Una persona muy tranquila. ¿Por qué estás usando una caja? Hola. Parece que no me puede escuchar. Hola. Te recomiendo el café. ¿Hablaste? Me imagino que tomaré tu... Tu consejo. Pues aquí está el café. Parece un expreso doble. ¿Tomar o no tomarlo? Tomarlo. Vamos a dejarlo ahí. Tal vez después. Pero al parecer tenemos que tomar el café a propósito. Así que vamos a tomarlo. Tomar el café. Genial. Delicioso. Bueno, al parecer no fue muy bueno el café. Creo que puedo escuchar algo allá. ¿Qué escuchas? Se fue la luz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Demonios. Es una de esas cosas. Creo que parece que no me puede ver. Espera. Parece que hay un escondite ahí atrás. Veré si puedo escabullirme. Aquí es. Le picamos X y se esconde. Como Metal Gear. Nos vamos a mover mientras estamos escondidos. Es un zombie. ¿Qué será eso? Es un zombie. Esto ya pasó de lado y vamos a dejarlo ahí. Y... ¿Qué pasó? La otra vez haré. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué es eso que estás sujetando? Oh. Bueno. Encontré un tipo de lámpara. Como de Silent Hill. Intentemos prenderla. Oh. ¿Qué fue eso? Ja. Demonios. Mi cabeza. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Que hasta sientes el latido de tuc 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 tuc. Dolor. Malditas pesadillas. Ah. Igual que los viejos tiempos. Casi. Algo así se refiere. Bueno. Buenos días, lámpara. Vieja amiga. Plop. Es tiempo de enfrentar al mundo exterior. Hop. Usar la cama. Recoger una pastilla verde. Encontré un tipo de pastilla verde. Quién sabe para qué será. Diario. Leer el diario. Veamos. Nada interesante ha pasado hoy. Estoy cansado de comer el insecto. Ah, no. Intenté comer un insecto que atropeé. Pero no. De nada sirve. Y desde que soy solo yo ahora, tengo que salir de aquí. Necesito encontrar una arma. Algo de largo alcance. Todos esos malditos hijos de perra. Son demasiado peligrosos cerca. O a la cara. Y no quiero contraer su maldita enfermedad. Y tal vez pueda conseguir algo de comer. O recuerdo que puse algo. Creo que recuerdo donde dejé la llave. Está en el sofá. En el cuarto. En el living room. Es que. El cuarto donde está el sillón. Se me fue la palabra. No recuerdo donde está la llave. De su dormitorio. Y esa es la última entrada del diario. Hay algo escrito en la puerta de este closet. Leerlo. Vamos a ver. Es como un tutorial. Con la X interactúas. Con la C cambias de modo de arma. Con las flechas caminas. Con el espacio cambias el inventario. Para salvar el juego usa tu cama. Con la F prendes y apagas la lámpara. Con la R recargas el arma. Y con el M y Enter. Es el mapa. A y S cambias el gamma. Que es el brillo. Y el aspect. QW. Creo que es que tan grande. O que tan pequeño la pantalla. Con la. Con el uno. Prendemos los. Los flares. Que son como unas. Velas. O de esas de emergencia. Como se llaman. Se me olvida como se llaman en español. Pero son de esas cosas rojas. Que. Las usas para ver en la oscuridad. De repente. Después que me acuerde les digo. O si cuando no. Si no cuando edite el video. Le pongo ahí un subtitel. Dos. Poner. La carne. Podrida. Y tres. Tomar. Una poción. Para curarte. Bueno. Escape. Está cerrado. Necesito la llave para abrirlo. Ok. Que es esto. Obtuve una batería. Ah. Entonces. Se acaba la pila de la batería. Ok. Si. Vamos a apagarla mejor. Un saco. No sé de quién es. Pues no. Un espejo. Nah. Para que. Que hay aquí. Aquí está el sofá que dice. Obtuve la llave del 206. Así que aquí la dejé. Un refri. Espera. Que es ese olor. Aun con mi máscara. Me está mareando ese olor. Vamos a ver que hay adentro. Ahora. Ay. Muy apenas puedo agarrar esto. Son montones de carne podrida. Tomaré seis piezas de carne por ahora. Es todo lo que puedo aguantar. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar carne podrida. Que es esto. Mmm. Hay un tipo de peluche de gato aquí. Oh. Tal vez debería tomarlo. Mi estufa. No recuerdo. No recuerdo que haya pasado. Pero me quedé sin gas. Tal vez deba de encontrar más gas. Pues si. Si no. ¿Cómo cocinamos? Sin gas. Aquí cae. Está cerrado y necesito la llave para abrirla. Ok. Y usamos la llave. Me desharé de ella. Esto no pierde tiempo. Tal vez debería de dormir antes de salir. No quiero olvidar lo que he hecho. O sea que salvemos. Vamos a salvar. Siento como que he tenido una vida pasada. Y si duermo me olvidaré de ella. O sea que vamos a sobre escribir el save que tenía antes. Que lo usé para probar el juego antes. Para ver que tal corría. Corría. Sí. Ni modo. Es demasiado tarde para ello. Día 2. Me siento un poco mejor. Y juego se salvó. Hop. Vámonos. A ver que hay afuera. Hay que buscar comida y esa arma. ¿Qué es esto? He encontrado el mapa del corredor del segundo piso. Muy útil. Como en Silent Hill. Mapa con el M. Parece que algo está marcado aquí. Veamos. En el 200... ¿Qué? 203. Se ve muy pixelado. El 3 no le ha llegado a caer. Ahí es donde Chi estaba. ¿No? ¿Por qué alguien lo marcaría ahí? Intentaré buscar mi forma para llegar allá. Ok. Entonces tenemos que ir con Chi. Ah, sí. Esa carta que estaba entre el mapa. Vamos a leerla. No salga sin un mapa. Y si lo haces, aunque sepas tu camino alrededor de aquí, las cosas cambian. Y aún así, creo que encontré una forma de pasar a esas cosas malditas. Me funciona porque son atraídos al odor de la muerte. O de lo podrido. Cuando tengo problemas para pasar sobre ellos, dejo un pedazo de carne podrida en el piso y busco un lugar para esconderme. Y cuando me pueda esconder, ellos vendrán hacia mí. Lo mejor es evadirlos. No pelear con ellos. Y no tienen una firma. No sabemos quién escribió eso. Vamos a ver. ¿Qué es esto? No puede ver porque no tenemos luz. Es Chuckness. ¿Qué es la planta o qué? ¿Te ves bien, Chuck? Le puso nombre a su plantita. Muy buena onda. Ok, para escondernos. Aquí hay un monstruo. Pero no podemos pasar. Oh, nos vio, nos vio. Cuando suena así de feo como el Silent Hill es que nos vio. Ok, ya, ya pasó. Pero se me hace que no podemos pasarlo. Vamos a tener que atraerlo con carne podrida. ¿Cómo era? Uno o dos. Dos, creo que era dos. Ahí está. Uy, nos escondemos. Entonces, dejamos la carne podrida ahí y el monstruo va a ir por ella. Ya que pasa de lado, nos pasamos y vámonos. Ahí está. Oh, está comiendo. Ok, creo que no hay más que entrar aquí. Apartamento 200 algo. Oh, no podemos ir para allá. Vámonos para acá entonces. ¿Qué habrá allá? No me deja ver qué hay. Ok, entramos. ¿Dónde estamos? Estamos en el 205. Está medio raro el mapa. No me hay. Vamos a ver qué. Prendemos la lámpara porque luego no vemos nada. A ver qué hay en el librero. Hay una buena colección de libros. Tomé prestados algunos en hace mucho tiempo. O en mis días. Cuando no había pasado este accidente. La cama. Hay monstruos cerca. No creo que sea una buena idea. Creo que no puedes dormir en ningún lugar más que en tu casa. Estas son las únicas cosas que escuchan que llegues. Solo hacen que te escuchen llegar. Los zapatos. ¿Qué es esto? Un agujero. Comienza el inficotro. Y el lavabo. No quiero ni imaginarme cómo pasó esto. Pues no. Vamos a ver qué hay en el pozo este. En el agujero. No, solo es mi imaginación. ¿Qué demonios es esto? No. Entrar o no entrar. Nunca suena buena entrar, pero vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Here goes nothing. Es como que... Pues ya qué. Vamos a ver. Parece un pasivo. Parece un pasivo. Y ya$o. Gracias por ver el video.